En Medellín permanecen guardadas algunas máquinas para atender emergencias, a pesar de que son nuevas. Del tema se habló hoy en el Consejo, donde también se dijo que fue irregular el traspaso de cuatro ambulancias en Comodato a Metrosalud. No es lógico, una ciudad de 2.5 millones de habitantes, donde tiene una epidemia, una pandemia de accidentalidad, de 120 accidentes diarios, de desastres, con unas dos ambulancias que están prestando el servicio en el Corpo Oficial de Bomberos. Hubo algunas demoras con cuatro, básicamente con cuatro carros grandes que son para incendios, pero ya están en funcionamiento. Ya hoy podemos contar, yo puedo dar la noticia de que hoy podemos contar con ellos. También se cuestionó la preparación de la ciudad para un desastre. Medellín está preparado para detener un sismo, o que pase un sismo como pasó en Japón, o como pasó en Haití. Haití todavía doy hermano en Carpa, Japón, ya está construido en un 95%. Esa es la gran preocupación. Estamos creando los protocolos y obviamente uno no puede decir si está absolutamente preparado con algo que no sabe qué es lo que va a pasar, pero para eso estamos trabajando. En promedio, en Medellín, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, Amenazas y Desastres, atiende mensualmente mil emergencias con 230 bomberos apoyados por 40 máquinas.